Trabajamos para que la temporada alta se prolongue lo máximo posible, pero nadie duda de que el grueso de turistas viene durante estos meses, que es de lo que va de julio hasta septiembre. Y en lo que llevamos de año nos hace ser muy positivos y optimistas que estos datos van a superar los de datos de antes de años de la crisis. De este modo, del total del contrato formalizado en la provincia de Cádiz, el 27,36% han sido los contratos en el sector turístico, por lo que el turismo está demostrando que, una vez más, es uno de los motores económicos de la provincia de Cádiz y, como siempre decimos, tenemos que encargarnos de que esto siga siendo así.